Música Bueno, ¿qué tal, Lucía? Muy bien, con frío, la verdad, aquí en el parking. Pero, ¿te vas a casar hoy? ¿Hoy estás de boda? Son los 40 de Music Awards, ¿eh? Sería un buen día para casarme. Dicimos, mañana es el cumple de mi novio, pero no me lo has pedido de momento. ¿No te lo has traído hoy? No podía venir. Pero bueno, se ha quedado en el hotel. No podía venir al evento, pero sí que me acompaña al hotel. Él me acompaña a todo. Bueno, ya te lo he dicho antes, pero qué barbaridad de vídeo de Halloween habéis hecho. ¿De quién fue la idea? De ambos. Estábamos los dos hablando y dije, mira, realmente me apetece hacer algo diferente, aunque sé que iban a haber críticas malas y de todo. Pero dije, me apetece mucho hacer algo distinto y nos lo montamos aquí en Madrid, pillamos una casa y pa'lante. O sea, pero ¿quién dijo yo el Joker y tú Harley Quinn? Yo. Sí. Dije, yo quiero ser el Joker. O sea, quiero ser Harley y tú lo que tú quieras. Si quieres meter a otro personaje, mételo. Pero él dijo yo, el Joker también. Bueno, ahí me ha encantado porque además me acuerdo que hablamos el otro día y me dijiste, vengo de grabar un podcast. De Druni. El de Druni. Sí, era así. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bien, la verdad, me lo puso mi novio, me dijo, ¿no lo has visto? Y dije, no, porque me da miedo, siempre encuentran algún fallo, tú lo sabes, de... Claro. En cualquier momento. Y empecé a leer primero los comentarios y luego vi el vídeo. Imagínate el esto. Y lo miré y vi que era todo bueno. Y lo miré el vídeo y dije, ostras, pues si he podido ayudar a alguien, me sentí muy bien. Dije, bueno, al menos la gente me ha sentido más humana también. Yo lo he visto entero y a mí me ha sorprendido. O sea, hablas súper bien, ya te voy a dejar otra vez. Y cuando dijiste, me gustaría hacer algo con redes sociales, que fuese más allá. ¿Tienes alguna idea de qué te gustaría formar? A ver, a día de hoy, si lo tengo claro, no lo diría todavía. Sino cuando ya lo tenga formado, sí que soltaría algún apoyito y finalmente lo haría. Pero me gustaría marcar alguna huella, que no sea solo hace TikToks y es mona, ¿sabes? Algo diferente. Bueno, pero ahora mismo tienes la huella del TikTok porque todo el mundo está haciendo tu tren. ¿Te molesta mucho que la gente no te mencione? No, esto es un bulo que está viendo que me daba rabia eso. O sea, me daba rabia que gente con mucho alcance, al final es mi trabajo, y que gente con mucho alcance no me mencionase, era como, ostras, qué coraje, porque realmente si yo hago el tren de una persona de 100.000 seguidores, no me molesta que tengas 100.000 seguidores, te voy a dar el reconocimiento para que tú tengas también mi ayuda, ¿sabes? Entonces es como, al ser yo un perfil grande, como que no recibo esa ayuda en algunos momentos. Pero bueno, la gente lo ha seguido diciendo, me da bastante igual, sinceramente, lo voy a seguir haciendo. No te hace gracia los TikToks de, subo un niño de 5 años subiendo esto sin que, sin mencionar el abellido, el abellido en comentarios, a mí me encanta verlo. A ver, sí, te ríes, pero cuando tienes un día que dices, está hasta tal, ver eso es como, joder. Pero bueno, quien me conoce se ha reído conmigo y ya está. Y bueno, estando en los 40 Music Awards, tú que entiendes bastante de música, porque todo lo que tú subes se pega, ¿cuál dirías tú que ha sido el artista que ha dicho, este ha sido su año? ¿Este año? Sí. Yo diría Fate. De los que hay hoy aquí, Fate, 100%. O si no, Emilia también. Y luego, ¿quién dices cuando saldrá el resumen de Spotify? ¿Quién crees que va a ser tú más escuchado? De este año no está aquí, el barrio. Sí. Coño, es lo que más escucho, el barrio. Lo que más, lo que más, más, más. Bueno, pues di que vengan el año que viene, que le nominen. Ay, ojalá, me muero. Voy a poner la queja, lo cual. Voy a poner la queja, hoja de reclamaciones, ¿dónde está mi celu? Que lo quiero ver, ¿vale? Pues muchas gracias, tía, por pasarte. Y a ver, ¿cuándo me invitas a la boda? Cuando me pida matrimonio, que no me lo pide. Pero tú ya quieres. Yo quiero un hijo, yo quiero casarme, yo quiero todo. Pero ya. Ya, pero estoy en esa etapa de enamoramiento. Ahora tengo que ver la realidad y ver todo. Dejar tiempo. Poco a poco, poco a poco. Pero si se lo pide mañana, ¿le dices que sí? No, el año que viene a lo mejor. Muchas gracias, tía.